Hola. La aplicación SmartThings de Samsung ya puede instalarse en Windows 10. Hasta ahora solo podía instalarse en dispositivos Android. Ya puedes gestionar el uso de tus dispositivos compatibles desde el ordenador con sistema operativo Windows. Hay que decir, que Microsoft indica que está optimizada solo para equipos Galaxy Books, y que en el resto de equipos puede que funcione de forma errática. En la descripción del vídeo, dejo el enlace para descargar desde la tienda de aplicaciones de Windows. Tan solo tienes que darle a instalar y luego a iniciar. ¡Suscríbete al canal!